bueno aquí tenemos otro instruccionón más que se llama el chubasco está original en el tono de do en una corona de sol es de carlos y jose y ahora vamos a explicarlo comenzamos recuerden darle donde hay que situar ahora pues vamos para allá bueno comenzamos aquí hacia adentro este y estos dos hacia adentro ahora es de afuera otra vez una vez más luego en este de solo esto es adentro esto es así luego seguimos con el adorno una vez más el adorno para que quede claro hacia adentro ok aquí estoy puchando un botón que no es pero voy a hacerlo otra vez para que quede ver es para aquí ok esto es la introducción vamos con los adornos adorno 1 1 ok este es todo hacia afuera ok ok una pura vez es esto ok 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 Y vamos adentro Última vez Ahí quedó Esto es La melodía de El Chubasco En la corón de Sol Dono de Do Espero que Se la aprendan Esto es para Para más que nada Para principiantes Está muy fácil esta melodía Y hasta a mí me está dando problemas Para tocarla Pues sigue a se fijaron Entonces este Échale ganas Esto está fácil El que sigue Vamos a hacer otro más adelante Sigue más instruccionales No es el único Pendientes Si les gustan los instruccionales Denle like Y suscríbanse Que nada cuesta Oralo pues Conhece Y suscríbanse Y suscríbanse De no